Y la palma Esa es la mañana Voy buscando que tu cariño Tu amor me sea sincero La suerte que sigue en mi camino Y que me ayude a vivir Que sigue en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que lo encontraré Y así será Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor Y así será Y así será Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor ¡Vamos las palmas que suene, que suene, que suene, que suene! Ahí lo quiero ver aplaudiendo Jefa, jefa, más rapidito Cuando vayas a bailar no te olvidarás Jefa, jefa, cuando vayas a bailar no te olvidarás Jefa, jefa, porque tienes que parcar este pasito Pasito tontún ¿Cómo dice? Pasito tontún 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 Así, tú, 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 póngase a bailar, póngase a bailar, póngase a bailar, así, tú, tú, seguimos bailando, y eso dice así, 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 así. ¿Cómo dice? Ay, no se puede, ay, no se puede, ay, no se puede. Ay, olvidar a quien se quiere, ay, olvidar a quien se quiere. Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, cuando un amor se quiere, ay, cuando un amor se quiere Cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, algún día entre sollozos Hay algún día entre sollozos Y entre lágrimas y amor Y entre lágrimas y amor Hay algún día entre sollozos ¡Eh, eh, hey, eh, hey, 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 hey! Ay, tu hija Vendrás a mí pidiendo amor Vendrás a mí pidiendo amor Hay algún día entresoyoso Recuerdo que no exista yo ¿Dónde están los trabultosos de la noche? Goza, goza corazón Así, así Vamos a trabultarnos Y regresamos con las camas arriba ¿Este me ayuda a cantar? No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti El amor que te ofrecí Cuando estaba frente al juez Que no me ibas a engañar Eso Vamos a ver el coro como dice Nunca más Nunca más Nunca más Usted Eso Nunca más ¡A fuerza! ¡Qué bonita! Y que viva Río Bamba Que el cierre de sus fiestas ¡Epa! Vamos a ver el coro Vamos con el coro nada más, ¿sabes? ¿O tienen todo? Nunca más ¿Cómo dice? Nunca más Nunca más ¡Fuerza! Nunca más Nunca más Nunca más ¡Con fuerza! Nunca más ¡Viva Río Bamba!